¡Ah! ¡Mil, me das asco! ¿Te lo montaste con esa fulana? Está mucho, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿No se te levantó? ¡Eres ningún idiota! Ayer fue de gran ayuda, fue encantador con mamá. ¡Encantador! ¡Desolada, echaste a perder toda su vida! ¡Pues lo sí! ¡Eres fuerte! ¡El tiempo! ¡El di... era de mamá!